He vivido enamorado de una linda muchachita Es una cara queñita que el corazón me ha robado He vivido enamorado de una linda muchachita Es una cara queñita que el corazón me ha robado Queñita muchacha divina, tienes la gracia que hay en las sirenas De las mujeres eres tu gran reina, por tu figura que todo fascina La cara queñita y en tu mirada, la picardía que a mi me emociona Es que tu tienes algo que enamora, cuando caminas yo pierdo la calma Y me muero por besar tu boquita, y decirte lo que siento de linda En mis brazos apretar tu cuerpo monumental Que yo me muero por besar tu boquita, y decirte lo que siento de linda En mis brazos apretar tu cuerpo monumental Yo solo quiero que me dejes ser tu dueño Y te prometo que pensaré solo en ti Caranqueñita, mi muchachita Es que estoy loco por ti, pero tú, tú no me das el sí Caranqueñita, mi muchachita Y a mí me gustas, me gustas tú Caranqueñita, mi muchachita El que estoy loco, loco, loco por ti, pero tú, yo no me das el sí Caranqueñita, mi muchachita Que a mí me gustas tú Que a mí, que a mí, que a mí, que a mí A mí me gustas tú Caranqueñita, mi muchachita